Ok, vamos a hacer la corrección del ECA que han dado hace un momento, ¿ya? Bien, a ver, vamos a evaluar. Una docena de lapiceros o de lápices cuesta 15 soles, dice así, ¿no? Ya, un ratito papá, ¿cuánto costarán 120 lápices de la misma marca? Entonces, estamos hablando, un ratito papito, estamos hablando de lápices y estamos hablando de soles, ¿correcto? Ya, a ver, dice una docena, ¿cuánto es una docena? 12. 12 lápices cuesta 15 soles, ya la pregunta, ¿cuánto costará? Aquí prueba la letra, la variable, 120 lápices. Ya, a ver, vamos a evaluar. La cantidad de lápices está aumentando. Necesito más dinero para comprar más lápices. Entonces, es directamente, ya. Cuando es directamente, ¿qué se hace? Se divide. Entonces, vamos a colocar aquí para dividir, ¿ok? Siempre se empieza de la variable de X al frente 120. Mira, X al frente 120. Al otro lado, 15 y al frente 12. Ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. Ayer les he enseñado a trabajar simplificando. 12 entre 12, 1. A ver, 120 entre 12, 10. 10. Tú sí sabes, campeón. Este multiplica por X, 1, y 10 multiplica por 15. Entonces, X es igual a 150. Y esa es la respuesta. Está. Ya, copia. A ver, en este caso, vamos con esta pregunta. Sí, hijito. Sí, amiguito. Ya, ahí nomás la broma. Ahí nomás. Ahí nomás. A ver, aquí está hablando de obreros. Aquí está hablando de obreros y está hablando de días. Ok. A ver, atiendan, por favor. Dice, nueve obreros pueden hacer una obra en seis días. ¿Cuántos obreros? No sabemos. Se necesita para hacer la misma obra en tres días. Ya. A ver, lo que aquí se necesita, hijito, es hacerlo más rápido. Hacerlo en menos días. Entonces, se necesita más obreros. Cuántos son más obreros, más rápido lo hace. Ok. Entonces, claro. En este caso, lo que estás diciendo, hijito lindo, es inversamente. Muy bien. Y es multiplicación. Muy bien. Muy bien, campeón. Colocamos los paréntesis. A ver, muy bien, papito. Aquí vamos a hacer nueve por seis y aquí X por tres. Ya, yo puedo simplificar, hijitos, ¿ya? ¿Quién con quién? A ver. Muy bien. Seis y tres. Tres entre tres. Uno. Seis entre tres. Dos. Ya. Entonces, ahí te va a quedar nueve por dos. Y aquí te va a quedar X por uno. Nueve por dos. Dieciocho. Dieciocho. X por uno. No, eso no es nadie. Ah, y eso. X. ¿Cuál tres juntos, papá? No entiendo. ¿Cuál tres? Ya, copie. Copie. Ya, no estoy bromeando. Copie, copie. Copie. No, no estoy bromeando. Estoy pietco. No, no estoy bromeando. No, no. No, no estoy bromeando. atentos ahí miren lo que dice esta pregunta, atentos por ahí miren dice seis cuadernos cuestan doce soles, entonces aquí está hablando de cuadernos y de soles, ya, listo seis cuadernos cuestan doce soles ¿cuánto cuestan dos docenas? ¿cuántas dos docenas? doce por dos veinticuatro, entonces está preguntando cuánto cuestan veinticuatro cuadernos ok la cantidad de cuadernos está aumentando ¿necesitas más dinero o menos dinero? más dinero para comprar, amiguito para comprar más cuadernos necesitas más dinero ya es directamente cuando es directamente ¿qué se hace? se divide entonces empieza de la variable x y debajo colocas veinticuatro al otro lado doce y debajo seis ya yo puedo simplificar hijitos ¿qué simplifico? veinticuatro y seis sexta sexta seis entre seis a uno veinticuatro entre seis cuatro cuatro aquí te va a quedar multiplicar uno por x x y cuatro por doce cuarenta y ocho y esa es la respuesta esa es la respuesta no, amiguitos atento por favor ya dice a ver Luis gana cuarenta soles por dos días de trabajo entonces está hablando de soles y de días ya a ver dice él gana cuarenta soles en dos días wow ¿cuánto ganará aquí la variable por quince días? ya a ver aquí está aumentando la cantidad de días de trabajo y va a ganar más pues no no creo que le paguen menos es directamente ya y se divide ya entonces cuando dividir se empieza de la variable x debajo quince y aquí cuarenta debajo dos ya hay algo para simplificar hijitos lindos preciosos muy bien cuarenta y dos mitad mitad veinte y uno este uno multiplica por quince perdón por x que va a ser x y aquí quince multiplica por veinte a ver aquí lo voy a hacer veinte por quince cinco por cero cero dos por cinco diez uno por cero cero uno por dos dos trescientos ya trescientos ya copia 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 bien bien querido niño vamos a continuar en el ejercicio cinco en la página qué página cuarenta y dos ok miren querido niño dice en una editorial el setenta y cinco por ciento de los trabajadores son mujeres ya y entonces el veinticinco por ciento serán hombres ok por qué profesor porque setenta y cinco más veinticinco harán el cien por ciento por eso veinticinco por ciento son hombres ok entonces aquí estamos hablando el veinticinco por ciento de vamos a poner h de hombres es igual a ochenta ya ahora resolviendo hijitos lindos esta de se convierte en multiplicación muy bien este porcentaje pasa debajo te acuerdas ya entonces esto se resuelve así veinticinco este cinco me va a salir medio chistoso muy bien sobre cien multiplicado por h que es igual a ochenta ya resolviendo hijitos lindos preciosos a ver si alguien se ilumina mira puedo simplificar veinticinco acá también veinticinco veinticinco entre veinticinco uno cien entre veinticinco cuatro como que porque en cien hay cuatro veinticincos pues en cien hay cuatro veinticincos eres un genio ya entonces aquí te va a quedar así uno que multiplica a h y debajo cuatro que va a ser igual a ochenta este cual cual no entiende papito a ver para volver a explicar cual cual hijito lindos un ratito a ver vamos a vamos a detenerse acá voy a explicar mejor ya a ver jopsito te voy a atender hijito ya a ver aquí la cantidad de hombres sale multiplicando que sería trescientos veinte con una regla de tres simple vamos a hallar la cantidad de mujeres ya como a ver el veinticinco por ciento hacen trescientos veinte el setenta y cinco por ciento es igual a x muy bien desarrollamos x va a ser igual a la multiplicación de cinco por trescientos veinte sobre veinticinco le sacamos veinticinco abajo uno tres trescientos veinte por tres novecientos novecientos sesenta mujeres la respuesta ya ahí no más la broma hijito ahí no más ahí no más ahí no más hijo entiende ya cuántas mujeres hay entonces ahí habría novecientos sesenta mujeres ok ya 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 amiguito no estamos en broma no estamos en broma ya atienda aquí por favor atienda hijito para que nieve su hielo ya a ver hijito lindo precioso atienda aquí atienda aquí miren aquí está hablando de un aumento treinta por ciento cuando es aumento qué operación matemática se hace cuando es aumento qué operación suma muy bien la palabra aumento es sumar ok escuchen vamos a hallar el treinta por ciento de noventa a ver a ver a ver primero voy a hallar el treinta por ciento de noventa ya sabemos hallar esto el porcentaje pasa debajo como cien y de que significa multiplicar a ver lo vamos a hallar ahora se simplifica cero con cero desaparece ya aquí también hay otro cero y otro cero desaparece hijito lindo precioso ya que nos queda tres multiplicado por nueve y aquí abajo uno el uno se hace fantasmita tres por nueve cuánto es ya este veintisiete es el aumento este veintisiete es el aumento ya a ver cuál es lo que no entiende para volver a explicar alguien dijo no entiendo a ver cuál ya escuché mal entonces ya bien ahora mira lo que dice el problema escuchen por favor dice mira rosita compra una lámpara a noventa soles si desea venderla aumentando en treinta ella compró noventa pero le va a aumentar el treinta por ciento cuánto es el treinta por ciento ah ya le va a aumentar veintisiete ya cuánto debe venderlo ciento 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 diecisiete ya entonces debe venderlo a ciento diecisiete ve ya con bien bonito por favor en el boletín estamos trabajando ya ya a ver